Hola Florencia, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo está la UEP hoy, si tenés que definirla? En expansión, te diría. Sobre todo en todo lo que es cursos de formación continua, de capacitación posterior a la carrera universitaria y de posgrado. ¿Hay alguna tendencia en materia de posgrado en la Argentina? ¿Qué analizan ustedes? En materia de posgrado tenés una creciente demanda por todo lo que tiene que ver con la formación de habilidades blandas, en particular, con, por supuesto, el manejo de la tecnología, la capacidad de trabajo, la regulación y la capacidad del trabajo remoto, las habilidades para el trabajo remoto y las habilidades vinculadas al liderazgo, a la administración, al trabajo en equipo. En ese sentido tenemos una creciente demanda. Hoy se habla mucho de las nuevas habilidades. ¿Qué vendría a ser eso? Y tenés diferentes grupos de habilidades, entiendo yo, por supuesto. Desde una mirada de lo social, probablemente, y de lo empresarial, en términos de gerenciamiento y liderazgo, habilidades vinculadas a la capacidad de trabajar y manejar equipos. Manejar equipos presenciales y remotos. Ahí hay una vinculación también entre lo social, laboral y lo tecnológico, porque las nuevas tecnologías demandan nuevas habilidades. Creo que una demanda que aún no está tan presente, pero que va a incrementarse en los próximos años, va a ser la demanda del manejo de la inteligencia artificial, por supuesto. Se hace mucho foco en eso, ¿no? Sí, porque por un lado tenés que aprender a usarla, pero por otro lado tenés que aprender a regularla también, implementarla, para qué te sirve la inteligencia artificial. Creo que uno de los grandes desafíos de la formación, sobre todo de la formación profesional y de la formación de posgrado, va a ser dar herramientas para poder usar adecuadamente la inteligencia artificial. Florencia, ¿hoy cuántos posgrados está dictando la UBP? Nueve posgrados tenemos, en dos grandes rubros, que son gestión y derecho. Estos son los dos grandes pilares de los posgrados en la actualidad. Estamos trabajando también en el armado de propuestas nuevas. Todos los posgrados en Argentina atraviesan un proceso de evaluación formal de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. Nosotros estamos en proceso de evaluación de dos posgrados prometedores para abrir una nueva frontera dentro de la universidad. ¿En qué temática, si se puede saber? Uno de ellos es justamente enseñanza en educación a distancia o mediada por tecnologías. Este es uno de ellos, es decir, capacitar a diferentes profesionales de la enseñanza en la capacitación, en el aprendizaje a distancia mediado por tecnologías. Y el segundo de ellos es el derecho también, pero es una oferta superadora en el sentido de que va a ser un doctorado. Florencia, ¿considerás que el empresario o que el emprendedor necesita sí o sí para insertarse en el mundo laboral este tipo de capacitaciones posgrado? ¿Lo crees imprescindible? O sea, ¿es lo que demanda hoy el mercado? Hoy el mercado está demandando un diferencial, ¿no? Que, o sea, hay una gran oferta de grado en diferentes, y de tecnicaturas en diferentes puntos del país y de diferentes modalidades. Lo que hace que sea cada vez más accesible, sobre todo la educación de pregrado y de grado. Lo que lleva a que para diferenciarse en la carrera profesional y para tener un mayor nivel de desarrollo posterior y mayores competencias, se necesita una formación continua, ¿no? Como le llamamos, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Cuál crees vos que son las principales virtudes y fortalezas de la UBP para que alguien realice un curso de posgrado? La principal, bueno, las fortalezas son varias. Una de ellas es la accesibilidad, es decir, la flexibilidad en cuanto a la oferta de formación. Tenemos tanto presencial como a distancia y tenemos también una amplia cartera dentro de lo que son los cursos de formación profesional. Otro de los puntos a favor es la diversidad de docentes, ¿no? Provenientes de diferentes ámbitos. Todos ellos con una inserción profesional en el campo laboral, ¿no? Directamente relacionado al posgrado. Sea en recursos humanos, en gestión de las organizaciones o en Biel, en desarrollo sostenible, en derecho empresario, vamos, en todos los posgrados. Los docentes tienen una inserción profesional, no solo académica. Esto vincula directamente el aprendizaje con el hacer, ¿no? El saber con el saber hacer, diría. ¿Hacia dónde va la UBP? ¿Cómo imaginas que sigue este camino? Sigue con la diversificación de oferta, principalmente con la incorporación de miradas más diversas, ¿no? Te comenté que nuestros posgrados se centran en dos grandes pilares hoy, ¿no? De alguna forma, la gestión y en el derecho. La intención tanto de posgrado como de la universidad también es ampliar las miradas dentro de la universidad, incorporando más miradas desde lo social y lo socioeconómico a nivel académico, ¿no? Con ofertas vinculadas a esto y también un mayor nivel de tecnología y de accesibilidad a la enseñanza en diferentes puntos del país y de América Latina, ¿no? Y el otro lugar hacia dónde va es a multiplicar o a fortalecer la internacionalización de las ofertas. ¿Están trabajando en eso? Sí, particularmente en posgrados tenemos el MBA, tiene una doble titulación, una universidad en Cataluña. Y este año, hace pocos días, ya recibimos el primer título de uno de los regresados del título español, ¿no? Del MBA, lo que ya implica un proceso de aceleración respecto del reconocimiento del título internacional. Los alumnos van a tener dos títulos de MBA, en definitiva, por un acuerdo, un convenio internacional firmado, puesto en parácticas, ¿no? Así también vamos a avanzar con dos maestrías más en este sentido, porque es una forma de darle mayor alcance a los títulos, ¿no? No solamente cursando acá y recibiendo el título acá, sino teniendo un título reconocido en otro país, por otro país. Voy a hacer una declaración acá, los títulos argentinos en posgrado son muy reconocidos a nivel internacional de todas las universidades, incluidos, por supuesto, de la Blas Pascal, porque tienen un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación, y es un reconocimiento que a nivel mundial, es un reconocimiento formal de posgrado. Gracias por venir, Florencia. Por favor.